¿Qué rollo va a todos? Bienvenidos al séptimo episodio de la sección diseña como experto. Hoy seguimos con el Modelmania del año 2006. Si no has checado los demás episodios, pues aquí arribita te dejo lo que es el vínculo para que los vayas checando. Y pues bueno, vamos viendo lo que es esta pieza. También, según yo, también es de las facilitas. Entonces bueno, lo que vamos a notar de esta pieza, aquí dice. Lo que vamos a notar de esta pieza es que son, digamos, pues tres porciones principales. Lo que es la parte de la esfera, lo que es esta parte de aquí, y lo que es pues todos los refuerzos internos de la pieza. Y bueno, obviamente se hace la pieza hueca y todo lo demás, ¿no? Entonces bueno, vamos a hacerla. La manera en la que a mí se me ocurre hacerla es, pues bueno, hacer... Voy a hacer una pieza nueva, todo está en milímetros. Se me ocurre empezar con la esferita, ¿por qué? Pues no más. Acuérdense que, ya lo sé, les he dicho siempre, de hacer primero todas las operaciones que agregan material, después todas las que quitan material. Entonces bueno, vamos a hacer primero la esferita. Voy a utilizar el plano lateral para que la vista isométrica me quede como este de aquí. Entonces bueno, vamos haciéndolo. Vista lateral, voy a hacer un croquis. En este croquis voy a hacer un arco de centros, que venga de aquí del origen, para acá arriba, y que sea... Hasta que sea un arco de 90 grados. Y ya nomás voy a poner las líneas. Bueno, ahorita esto lo hizo rápido, acuérdense, es el clic derecho y arrastramos. Para poner estas líneas. Ahí está. El radio de esta cosa es de 30. Y vamos a hacerla... Voy a seleccionar esta primero, para hacer la revolución. Y pues ahí está. Ya tengo mi esferita. Ahora voy a hacer lo que es esta cosa de aquí. Si se fijan, esta cosa de aquí, bueno, es este perfil con radio de 32, este radio que nomás dice R, y este que dice radio de 20, este que nomás dice R, lo que trata de decir es que la medida de este radio no importa mucho. Lo que es importante es, por ejemplo, que este extremo del arco de 32 va a ir alineado verticalmente con el origen. Y también que este arco va a ser tangente con estos, y que el centro de este arco va a ir coincidente aquí con esta línea. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Entonces dijimos vista lateral, voy a hacer un croquis nuevo. Aquí en este croquis voy a hacer mi cadena de líneas, empezando aquí, para acá, aquí lo voy a convertir en un arco, y luego aquí en otro arco, y luego aquí en otro arco. Entonces, bueno, la forma ahorita pues se ve medio feo, pero no pasa nada. Este de aquí y este de aquí, coincidente. Este de aquí, acuérdense, bueno, primero, este centro va con el origen, y había dicho que este de aquí y el origen iban a estar verticales. Entonces, vamos a darle las medidas. Este de acá, 32. Este de acá, 20. Y la longitud total de esta, 92. Que es esta medida. Entonces, bueno, ya tengo esto. Esto se va a extruir. Aquí viene el ancho de 32, con la condición final de plano medio. Para que quede centrado. Plano medio, 32. Ahora, al hacer esto, pues esto va a quedar de acá, de la parte de arriba recto, pero necesitamos que vaya así también como bombeadito con este radio de 32. Ahora, como la forma, pues, no es tan regular, por decirlo así, pues esto no lo puedo hacer con un corte recubierto, o con alguna cosa así como he hecho anteriormente. Entonces, esto lo tengo que hacer con una operación de barrido. Para esa operación de barrido, bueno, en el plano planta, voy a hacer un croquis. Este croquis, pues va a ser básicamente un arco de tres puntos, de aquí para acá. Y con este, voy a tener cuidado de agregar la relación de tangencia entre este y este. Esta relación de tangencia es importante porque las medidas, las medidas finales, pues son estas que yo puse de radio de 20, radio de 32. Digamos que son las medidas externas, o bueno, como lo quieran ver. Total. Este debe de ser tangente. Ahora este de aquí y este de aquí va a ser horizontal. Voy a agregar también, pues, una serie de líneas, nomás un cachito, algo así. Esto lo agrego con la única intención de tener, pues, un excedente y que alcance a recortar bien lo que es toda esta parte de arriba. Entonces, bueno, vamos a darle ya lo que son medidas. Este es el radio de 32 que mencionaba. O sea, este. Y esta medida realmente, pues, no me interesa mucho. Nomás con que sobresalga más allá de la pieza. Ahorita lo voy a poner 10, pues, nomás porque se me ocurrió. Ahora, para hacer el corte de esta cosa es un corte barrido. Este corte barrido, que viene por acá perdido, está aquí, corte barrido. Me permite seleccionar este croquis como perfil. De hecho, ya lo preseleccionó. Entonces, esta forma es la que va a ir cortando a lo largo. Pero, bueno, hay que decirle el trayecto. Para el trayecto podría haber hecho algún croquis antes o algo así, pero, pues, para ahorrarme todo ese rollo, pues, voy a seleccionar directamente una de estas aristas. Al seleccionar esta arista, vemos que nomás se está haciendo hasta aquí. Entonces, pues, realmente necesito seleccionar varias aristas de un jalón. Para eso, bueno, voy a quitar la selección, voy a dar clic derecho y voy a utilizar una que se llama Selection Manager. Este Selection Manager me permite ir seleccionando varias cosas a la vez. Por ejemplo, no solo seleccionar esta arista, sino voy a utilizar este atajo para que agarre de una vez todas las aristas tangentes, que serían todas esas. Y ahora sí, todo este perfil es el que yo necesito. Ya nomás lo voy a dar a aceptar. Y vemos cómo se está haciendo la vista previa del corte. Aquí, bueno, ya dándole a aceptar a todo esto, ya vamos a ver cómo ya queda el bombeadito que buscamos. Ya está. Así de fácil y rápido se hace esto. Ahora, después de esto, bueno, hay que hacer también el vaciado antes de hacer, pues, obviamente todos estos refuerzos de adentro. Pero bueno, antes de hacer el vaciado, tenemos que hacer estos redondeados, porque aquí se alcanza a apreciar de este lado cómo, pues, este redondeo es equidistante a, perdón, este, pues sí, este redondeo dentro del vaciado es equidistante a este. Entonces, bueno, tengo que hacer primero los redondes de acá. Entonces, vamos a hacer el redondeo, to true, redondeo, este redondeo va a ser de radio de, ¿dónde estaba? Aquí, de radio de 4. Radio de 4. Voy a seleccionar esta arista, voy a seleccionar esta de aquí, pero haches, pues, aquí está la vista previa. Entonces, bueno, era lo que mencionaba, que hay ocasiones que no se pueden hacer los redondeos. Estos dos redondeos no los puedo hacer de un jalón en la misma operación, porque, pues, se entra en conflicto entre sí. Y, pues, bueno, un relajo. Solid Work se hace bolas consigo mismo. Pero bueno, no pasa nada. Selecciono la arista del otro lado, que, pues, no, no me afecta. Voy a volver a hacer otro redondeo de 4. Un atajo, a lo mejor no lo había mencionado antes, es que si presiono Enter, se manda a llamar el último comando que utilice. Y aquí lo que voy a ver es que, como ya había usado el radio de 4, pues, se mantiene todavía ese radio de 4. Ya no lo voy a cambiar. Ya nomás voy a seleccionar las aristas que necesito, que son estas dos. Y ya tenemos el redondeo. Trum, trum, bien fácil. Ahora sí, voy a hacer el vaciado. Este vaciado, pues, viene aquí, en la operación de vaciado. Este es un espesor de 4 milímetros. Entonces, vamos a decirle 4. Y la cara que se elimina, va a ser esta cara de aquí de abajo. Voy a dar a aceptar, y vemos cómo ya se hace la pieza hueca. Muy bien. Ahora, todos estos redondeos de color rojo, pues, conviene agregarlos hasta el final. Creo que ya había dicho que convenía hacer todas las operaciones de redondeo hasta el final de las piezas. O sea, siguiendo más o menos el orden, conviene hacer primero todo lo que agrega material, todo lo que quita material, y luego, al final, todos los redondeos. En fin. Salvo excepciones, como ahorita, que ya vimos que tiene que ser antes del vaciado, y el vaciado se tiene que hacer antes de esto, porque si no, pues, no se puede combinar. Bueno, todo es hecho. Entonces, bueno, ya tengo el vaciado, ahora voy a hacer esto. Ahora, podríamos hacer, en un croquis, lo que es este circulito, lo que son estas líneas, y hacer todo esto con una operación de nervio. Pero, si lo hago de esta manera, en lo que voy haciendo el circulito, voy haciendo esta línea, y luego voy haciendo esta línea, y le digo que tenga cuidado, que quede centrado, y que sea 120, y luego esta otra, y que aquí, que siempre, nos vamos a tardar un chorro. Ahora, otra cosa importante, que este vaciado, si se fijan, no está sobre esta cara directamente, sino que está un poquito metido. Perdón, este nervio. Entonces, está un poquito metido, y, ¿qué tan metido? Pues bueno, con 4 milímetros de diferencia, o de distancia. Entonces, voy a tener que crear un plano, un atajo, para crear planos, en vez de que se vayan a geometría de referencia, plano y demás. Es que, por ejemplo, voy a mostrar lo que es este plano planta, voy a presionar control, y voy a arrastrar este plano. Uy, no me lo hizo, me hizo quedar mal. Ah, miren. Presionamos, ah, es que estoy presionando shift. Lo bueno que no ven mi teclado. Bueno, presionamos control, ya está. Ahora sí, funcionó magia. Entonces, presionar control y arrastrar el plano, lo que va a hacer es que va a crear la copia de ese plano. Bueno, me va a habilitar, es un atajo para habilitar el comando de creación de planos. Entonces, ya nomás le voy a decir, la distancia de 4 milímetros que necesito, y ahí quedó. Ahora sí, no te sé, nada que ver, pero no lo mencioné. Tuve cuidado de hacer esta esfera, centrada con el origen, porque este de aquí, pues también va centrado con ese origen. Entonces, ya que tengo este plano, pues puedo usar este plano, para hacer un nuevo circulito. Aquí, bueno, le voy a dar control 8 para que se vea de frente. Bueno, 2 control 8 para que se vea de la parte de abajo. Un circulito. Aquí me ponen lo que es el diámetro de 12, de la parte interna. Entonces, bueno, voy a extruir este diámetro de 12. Y le voy a decir aquí, extruir saliente. Entonces, no hace falta que yo ponga la distancia de 4, simplemente aquí, en la extrusión, le voy a decir que lo haga hasta el siguiente. Y voy a activar esta opción de operación de lámina, para que le agregue un espesor de 4 milímetros. Por la parte de afuera. Y así, pues ya, bien fácil y bien rápido. Ahora, bueno, en este mismo, voy a hacer un nuevo croquis. Voy a poner, otra vez, control 8, voy a poner una línea recta, nomás aquí. La verdad, esta línea no me interesa mucho su longitud, ni nada de eso. Lo único que me interesa es que sea vertical, y que sea coincidente con el origen. Como tuve cuidado que la línea punteada quedara ya apuntando al origen, pues ya se agregó la relación de coincidente con el origen. Entonces, lo que voy a hacer aquí, le voy a decir que haga un nervio. En el nervio, hay que tener cuidado de varias cosas. Primero, el espesor. El espesor es de 4 milímetros. Bueno, este espesor lo tenemos aquí, 4 milímetros. El nervio va centrado. Aquí va centrado. La dirección no es paralela al plano, sino que es perpendicular al plano. Y esta flechita apunta hacia afuera de la pieza, entonces no me va a servir. Tengo que decirle, invertir el lado de material para que apunte hacia adentro y el nervio se haga hacia donde me interesa. Ahora, la longitud de la línea no me interesa mucho porque estos nervios siempre se hacen hasta donde topen, a los costados, y hasta donde topen en la parte de abajo. Entonces, con eso ya tengo lo que es el nervio. Voy a ocultar ese croquis, que diga este plano. Y bueno, ya que tengo ese nervio, ya nada más voy a hacer la matriz circular, matriz circular, tomando como referencia esta cara cilíndrica y tomando la operación del nervio. Aquí, bueno, estoy con la opción de separación igual y la cantidad de 3 y pues ya tengo lo que son esos 3 nervios, ahí, trung, ya, bien fácil, bien rápido. Entonces, bueno, ya prácticamente está lista la pieza, ya lo único que me falta es agregar estos redondeos que se ven de color rojo. Entonces, para esos redondeos de color rojo, bueno, voy a hacer el redondeo, el radio de estos redondeos, aquí se ve, es de un milímetro, entonces vamos a ponerle radio de un milímetro. Y las aristas, pues son todas estas que se ven de color rojo. Ahora, si yo me voy a seleccionar una por una, pues a lo mejor me voy a tardar un chorro. Lo bueno es que tengo estas herramientas de selección rápida, como para que me vaya resaltando todas las aristas que yo quisiera seleccionar de una vez. Entonces, vamos a ver cuál de todas estas opciones me late. Por ejemplo, aquí está seleccionando casi todo, excepto lo del cilindro. Aquí está seleccionando también lo del cilindro de adentro, o sea, este cilindro de aquí, pero, esta opción, pero también me está seleccionando estas de acá afuera, que no necesito. Entonces, bueno, me voy a quedar con esta opción, para que me seleccione todo lo de adentro, excepto el cilindro, y pues ya nomás le voy a dar clic aquí a la cara cilíndrica, para que me tome también lo que es este de aquí, y este de acá. Entonces, pues ahí se ve muy bien, lo voy a dar a aceptar. Y, pues así de fácil y rápido, pues ya quedó lo que es la pieza. Tu, tu, tu. Entonces, bueno, en este año también se tenían que hacer algunas modificaciones, vamos a ver qué piden las modificaciones. Entonces, estas modificaciones, a ver, vamos a ver, aquí dice usted, vamos a ver el zoom, dice, a ver, hacer los cambios como indicados en la sección AA, a ver, la sección AA es esta, y aquí se ve, entonces se agrega lo que es un ángulo de salida de 15 grados, a estas caras de aquí, a ver, ¿dónde se aprecia mejor? Acá. A estas caras se le agrega un ángulo de 15 grados. Entonces, pues, de repente, alguien así que apenas le está agarrando a la onda del Solidworks, o sea, de entrada, desde que ve esta se asusta, y cuando ve los cambios se asusta más. Pero, pues, no, ni son tan difíciles realmente. Vamos a ver, así de fácil, chequense. Bueno, a ver, un cambio era, este ángulo de la sección AA, el ángulo de 15, también dice que se agregan, dos grados de ángulo de salida, a las caras de color verde, a todas estas, y todas las dimensiones se mantienen igual que en esta pieza. Entonces, bueno, para agregar este ángulo, es bien fácil, ni se asusten. Nomás, lo único que voy a hacer, es que me voy a regresar, hasta aquí, antes de que exista, incluso, ah no, miento, aquí me conviene que sea después, porque si lo hago antes, de este corte, si hago el ángulo de salida antes de este corte, luego este corte no va a encontrar bien la referencia de aquí de las esquinas, y pues no, no va a salir como debería. Entonces, tiene que ser después de este corte. Entonces, antes de que exista todo lo demás, voy a agregar la operación de ángulo de salida, ángulo de salida, con la opción de plano neutro, el plano neutro va a ser esta cara, las caras que se van a agregar al ángulo son estas dos, el ángulo va a ser de 15 grados, la dirección de desmoldeo, o esta flechita debe de estar apuntando hacia arriba, le voy a dar a aceptar, y ahí ya, así de fácil y rápido se hizo el ángulo de salida de 15 grados. se ve muy feo, muy engacho, pero pues se hace de volada. Ahora, si todo sale bien, y todas mis operaciones las hice adecuadamente, vamos a ver cómo, esta se hace bien, esta se hace bien, el vaciado, se hace bien, esto, se hace bien, ahora, aquí dice que hay que agregar ángulo de salida a estas caras de color verde, entonces, pues de una vez lo vamos a agregar, entonces a esta de aquí la voy a editar, lo voy a poner de frente, así para que se note, lo voy a agregar de una vez al ángulo de salida de 2 grados, nomás asegurando que se haga hacia afuera. Entonces, bueno, ahí en la vista previa se alcanza a distinguir cómo ya se está haciendo el ángulo de salida de 2 grados hacia afuera. Entonces ya tengo el ángulo de 2 grados allí. Luego de este nervio, a este nervio también le tengo que agregar el ángulo, entonces también lo voy a editar, y también le voy a decir aquí que agregue el ángulo de salida de 2 grados. Ahí en la vista previa, ahí ya se alcanza a ver cómo ya se agregó el ángulo de salida. En la matriz, pues como se está copiando la operación, y la operación ya la cambia y ya le agregue el ángulo, pues en la matriz también ya se alcanza a ver cómo se agregó el ángulo. Y los redondeos. Bueno, marca una advertencia, parece que se perdió por ahí alguna referencia. Lo voy a editar. Entonces, para no batallar mucho, pues aquí le voy a decir borrar selecciones, que al cabo pues ya sabemos que estas las podemos seleccionar bien rápido con esta opción. Y ya nomás el cilindrito de adentro, y achis, se quita. Esto pasa porque al agregar el ángulo de salida de la parte de afuera, pues esto se hizo más pequeño, ya alcanzó a invadir parte del redondeo, y al hacer este redondeo aquí, pues ya no supo cómo controlar los redondeos chiquitos en esta parte. No pasa nada, lo que tengo que hacer es que tengo que seleccionar también esta cara. de esta cara, para que sepa ahora sí cómo se van a comportar las aristas en estas esquinas. Lo que pasa es que este redondeo se comía esa cara y pues se volvió loco. Pero ya cuando seleccionamos esa cara, pues ya se agregan los redondeos aquí, ya se puede hacer todo bien sin problemas. Entonces ya tenemos aquí los redondeos, y ya con eso terminamos lo que es esta pieza del Modelmania 2006. Pues bien fácil, ¿no? Entonces bueno, pues hasta aquí terminamos con la pieza. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido pues algunos cuantos truquillos nuevos. Y no solo que los hayan aprendido, sino pues que lo pongan en práctica, sino pues nada sirve, tienen que hacerlo ustedes mismos. Entonces bueno, como siempre les digo, pues al final de todos mis videos, pues si se les ocurre alguna otra manera de cómo hacer esta pieza, pues sienten la libertad de dejarme tu comentario, pues acá en la parte de abajo. Y lo que todos los youtubers, de que dale like, suscríbete, pues a ti no te cuesta, a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho que se suscriban, porque así pues voy a empezar a tener más, ¿cómo decirlo? Presencia para empezar a exigir cosas, por ejemplo a la gente de Solidworks, y poder traer con ustedes, pues más y mejores videos, y mejores contenidos, y todo lo demás. Y pues bueno, necesito que me echen la mano, y ayúdenme a ayudarlos, en darle like y suscribirse. Entonces pues gracias por tu atención, y ahí nos estamos viendo en el próximo capítulo. Sale.